Si eres vegetariano desde los 16, Robert, ¿por qué te vas a comer esa chuleta? Si tú eres más de monte que las cabras, Aritz, ¿qué haces abrazándote en la playa? Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa... Pero si hace siglo y medio que no pisas una iglesia, ¿ane? ¿Qué pintas tú en misa? Si eres socio del Atleti desde chaval, Miquel, ¿por qué animas a la Real? Pero si estás harto del curro, Víctor. ¿Por qué pasas los domingos con tu jefe? Si somos de izquierdas de toda la vida, ¿por qué íbamos a querer un gobierno con el PNV? Elige izquierda. Vota el Carrequín Podemos.